Música 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 Alfa, necesitamos un grupo de pelotudos para que arregle esto Música 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 They've got a power and a force that you've never seen before They've got the ability to morph and to even up the score No one will ever take them down The power lies on their side Go Go Power Rangers Go Go Power Rangers Go Go Power Rangers Mighty Bombs and Power Rangers Power Rangers One of them is... Four and one of them Four and one of them Go Power Rangers Go Power Rangers Go Power Rangers Go Power Rangers ¡¡F stricto hay que perder yendo a님la! ¡Si hay que perder yendo a alguien por una madre! ¡IN FRAS CALLER, Cuando los garantes se recuperan! ¡aaaaaa! ¡Clarco pendejos ruidosos hinpa haciendo el mismo quilombo! Iv pasare el costo pes grueso ¡Claro que me pudo! ¿Hello? ¿Hola? ¿ Bong arido? ¿Hey cabecilla de brato? ¡Hey! ¡Habla! ¡Sala madre! ¿Qué piensas? ¿Que el crédito es gratis? ¡Alfa! Tenemos un problema ¿Y a mí qué me decís? ¡Pelado! Arreglado porque sabes lo que te va a pasar ¡Ha! ¡Está tijoderoso! Ha! Espero que esta guacha me atienda pues si no me vuelo al lado oscuro ¡Hey! ¡Quédate quieto cabecilla de gato! ¡Power Waker! Uy, ya estoy re podrido que no se de cuenta de lo que somos nosotros, ahora va a ver este pendejo. Ah, re que me volví malo. Alfa, ¿dónde se metieron los renters? ¿Y yo qué carajo sé? Tomá a los mierdas. ¡Hola, tío! ¡Ah, viste! ¡Ah, viste! ¡Viste bien que son los dos! Ahora se quedan sin salir de joda. ¡Uh, corre! ¡La cagamos! Destruir, destruir... ¡Hazen Disruir! ¡Bchuckles! ¡Uhhhh! ¡B ¡Adiós! 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 Y transformarán a Brian en el villano Chambri. ¡Adiós! 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 ¡Sorda es la que te parió! ¡Ah! ¡Tommy! ¡Ivan! ¡Digo! ¡Marte! ¡Ay! ¿Te encontrás bien? ¡Ay! ¿Por qué te sale humo del traje? ¡Porque estoy caliente, boluda! ¡Power Weka! Y hará todo a su manera. Utilizando el poder del Punchy. ¡Ay! ¡No le digas así! Bueno, como se diga. ¡Sorprenderá al enemigo con su inteligencia superior! ¡Ay! ¿Qué es eso? ¿Se come? ¡Power Weka! Che, ¿y dónde carajo se quedaron los demás? ¡Eh, guacha! ¡Me recagaste, eh! ¡Ya te pague! ¡Así que ahora lo tuyo! ¡Dale, dale! ¡Ay! ¡No entendí el video! ¿Qué se trataba? ¡Power Weka! ¡POWER WEKA! ¡POWER WEKA! ¡POWER WEKA! ¡POWER WEKA!